Para muchos de los pibes que la verdad por ahí no lo vieron, hay pibes que tienen 10, 11 años, por ahí no lo vieron. Este fue el gol que convirtió hace poquito de cuenta levantarse, pobre Denso. Pero la manera en la que engancha la pelota arriba, cómo se tira de espalda. Otra parte buena gente. Ojalá que esté viendo el programa, ojalá que esté viendo Planeta Gol. Y acá le mandamos un verdadero abrazo a un verdadero crack del fútbol mundial. Miren esto, el tiro libre. Mira la precisión que tiene para hacer un gol a Gremio en aquella Supercopa en el 5 en Porto Alegre. ¿Lo viste bien? La categoría a la hora de la pegada del príncipe. Calle a goles de cabeza, de chilena, de pelota parada, de penal, de tiro libre. Manejaba bien los dos perfiles. La música de No te va a gustar hoy, están pasando una semana complicada los muchachos. Les mandamos un abrazo. Claro, un abrazo grande a todos los muchachos de la banda uruguaya. Y el homenaje con la música, muy buena por cierto de ellos, nos va a acompañar en todo Planeta Gol. Y este es el tema que a mí más me gusta, No te va a gustar. Este es un golazo de Francescoli contra Huracán. Este es el que más le gusta a mí. Yo tengo cinco más antes, creo. Una banda espectacular. Obviamente, como voy a decir, soy una semana complicada para ellos. No vamos a acotar mucho más. Le rendimos un pequeño homenaje de acá, musicalizando a la banda uruguaya, obviamente, con todo el programa. Y con este gol de príncipe Francescoli, justamente, cuando para Cagliari frente a Fiorentina. Cagliari fue uno de los primeros destinos de Francescoli. Fue con el Racing París también, en aquel equipo que ya se exigió. Después, cuando fui a Italia, jugó en Cagliari. Esa era contra la Fiorentina, 91-92. Más de Enzo jugando ahora por River contra Argentinos Juniors. Este partido que creo que, si no recuerdo mal, terminó 4-3, pero no importa. Mirá, entre Germán y Fajuto, si mal le recuerdo, la quebra Cousillas. Qué golazo hace. Qué golazo. Cancha de ferro. Qué golazo. Cancha de ferro. Sí, cancha de ferro. Tenía todo. La verdad, un jugador distinguido, talentoso, diferente. Mirá. Espera, pasa. Y los punta a los dos, ¿no? Sí, claro. Y va para adentro de nuevo. Pasa Cufaro Ruso, si mal lo veo. Aquel de Argentina. Vuela Cousillas. Nadie puede contra Francescoli. Mirá. Espera y pasa. Entre Fajuto y Germán. Bueno, Pipa Canseo que no puede derrotear el abrazo. Pocillas tampoco, señores. Vamos a ver un gol contra San Lorenzo. ¿Te acordás aquel gol que hace? Mirá, lo corre Coco Capia. Lo mira. 45 metros por arriba. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Otro partido de homenaje a Lleta Costa en este caso. Es lucha, ¿verdad? Ay, sí, creo que sí. Creo que es lucha para el venezolano. Castinot, lo abrazo, mirá. Castinot. Es el gol que hace. Qué golazo. Qué golazo. San Lorenzo, cuatro equipos a las estrellas, nos dos. Homenaje a Lleta Costa, 2003. Es un gol que le encanta a mis hijas, por ejemplo. A mí me encanta, a mí me encanta. Porque tiene mucho que ver con la selección de Lleta Costa. Ahí está. Francesco y contra Lanús. Uy, qué golazo. Y un toque de plena categoría. Contra Arroa. Contra uno de los mejores, Lanús. Este Lanús es el de Héctor Cooper. Claro, Sibiero, Mena, entre las calles. Veíamos, Simeonato. Que acababa de ganar la Copa con Mebol. Este Lanús, mirá. Lleta Arroa. Ahí está, sí, señor. Con mucha clase. Este es el día de Soto Mayor. Se van a acordar por qué. Porque fíjense el arranque de Gallardo. Copa Nuche que no puede. Y Francesco y que arranque. Mirá Soto Mayor. Seguíble a dos. En un momento va a frenar directamente la carrera. Como que se resigna. Mirá. Se resignó. Sí, sí, sí. Y Francesco y que hizo definió. Este día River campeón hizo los dos goles. El príncipe con este festejo del pelado. Ramón Ángel Díaz, Escudero, Sorín entre el festejo del uruguayo y el príncipe que marca los dos goles de River. Mirá, enganchó. Volvió a acomodarse. Volvió a acomodarse. Y ahora sí. Definió. Y River 2-0 campeón. Y si a ver que no podía, frente a la categoría del uruguayo. Tenemos dos goles más de los que elegimos, de los tantos que elegimos, de los tantos que convirtió Enzo Francescoli. Contra Racing. Aguantando la marca. Contra Nacho. ¿Qué partidazo? Nacho, ¿no? ¿Cuánto es? No, este es el 1-1. Sí. Nacho González. Qué bien. Esta, la diferencia de Francescoli la hacía en este tipo de cosas. Nunca denunció cómo iba a definir. Parece un bombazo. La picó. Parecido al pique que hubiera de zurda del burrito Ortega contra Ferro. ¿De verdad? También de zurda. Y Nacho que se enoja con los defensores. Mira Nacho. ¿Qué puedo hacer con él? Y el 1, claro, el 1. ¿Cómo le va a hacer aquel recordadísimo gol con Gallego, Beto Alonso, Zurdoso Largo, el que la va a bajar, quien es Oscar Ruggeri. ¿Qué hace Ruggeri para adentro? ¿Qué hace Francescoli? Pecho y exquisites puras, señores. Un gol espectacular. Aparte, un partido sensacional. Un partido inolvidable. Que fue solamente un partido de verano en Mar del Prata. Con el Bambino Veira como técnico. Pero mirá cómo terminaba festejando. Porque River creo que perdía 4-1. Perdía 4-2. 4-2 y Francescoli hizo creo que 3 goles aquel día.